Hola amiguitos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están allá en casita? ¿Bien? Qué bueno, hola Carlita, ¿cómo estás? Hola mi Blanquita, ¿muy bien? ¿Y ustedes? Muy bien, estamos súper bien, bien contentos porque estamos saludando a todos nuestros amiguitos allá en casita, ¿ok? Entonces, hoy es un día muy hermoso, hoy sale el solecito, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, pero ¿qué te parece si primero nos vamos a saludar, Carlita? Vamos a saludarnos con la canción de Lumi, tú ya te la sabes allá en casita, buenos días Lumi, ¿cómo estás? Acuérdate, listo, prepárate, una, listo, buenos días Lumi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tus familiares cómo están? Muy bien, seremos buenas amigas, buenos días Lumi, ¿cómo estás? Muy bien, brazo. Muy bien, ahora, ¿qué te parece si cantamos la canción de Pimpón? Porque Pimpón es un niño que se baña todos los días, se pone jabón y siempre está limpio. ¿Cómo ponen las manitas Pimpón? Así, una, dos, tres. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava su carita con agua y con jabón, se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se des tirones no llora ni hace así. Cuando le dan la sopa no es sucia el delantal, pues come con cuidado, parece un colegial. Apenas las estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama, se acuesta a dormir. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amiga. Pimpón, 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 ¡Pimpón! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bonito. Ahora vamos a cantar otra canción que yo sé que allá en casita también te gusta mucho. ¿Estás preparado? Vamos a escuchar la música, escucha bien. ¿Listos? Vamos a cantar la de... Los cinditos. Los cinditos. Vamos a contar. ¡Prepárate en casita! ¡Listo! ¡Listos! ¡Otra vez! ¡One, little, two, little, three, little indian! ¡Four, little, five, little, six, little indian! ¡Seven, little, eight, little, nine, little indian! ¡The little indian boys! ¡Uh! ¡Bravo! Muy bien, lo hiciste súper bien Con todas las canciones, muy bien Ahora, ¿qué te parece? Si vamos a ver acá nuestra ranita Que la ranita ya tiene lista su ropa Porque estamos en la estación de la primavera En la primavera hace mucho calor Sale el sol muy, pero muy brillante ¿Y qué tipo de ropa usamos cuando hace calor? Pues usamos manga corta, usamos shorts Usamos guarachitos, algunos tenis Nos recogemos las niñas el cabello Entonces aquí nuestra ranita Fíjate bien, carnita La ranita tiene una camisa de manga corta Y la ranita también tiene puesto un shorts ¿Ok? Porque esta es la ropa que usamos en la estación de la primavera No podemos usar un abrigo Porque después nos va a dar mucho calor Ok, ahora acá ¿Cómo amaneció nuestro día? Amaneció con sol El sol súper brillante Entonces aquí ya está pegado nuestro solecito ¿Sí lo ves? Sí Mira qué hermoso está el solecito Está soleado nuestro día Muy bien Ahora, ¿qué te parece? Vamos a hacer si vamos a empezar nuestra clase Y nuestra clase es de los animales Ahora vamos a ver todos los animales Los que viven en nuestra casa Que son domésticos Los que viven en la granja Los que viven en el agua Y los animales de la selva ¿Ok? Primero yo te voy a enseñar los animales domésticos ¿Cuáles son? Pues los que viven en nuestra casita Que los podemos cuidar Yo te los voy a ir enseñando Y se los voy a pasar a Carlita ¿Ok? Y vamos a ver si podemos hacer el sonido De alguno de estos animalitos ¿Estás listo? Por mucha atención allá en casita Mira, ¿esto qué será? Es un gatito ¿Cómo se llama Carlita? Es un gatito Es un gatito ¿Y cómo hace el gatito? Miau Miau Muy bien El gatito hace miau Y es un gatito pequeño Que lo podemos tener en nuestra casa Es un animalito doméstico Ahora este ¡Wow! Mira que hermoso está este perrito Este es un perrito Y es un animal doméstico Que vive en nuestra casita Se lo voy a pasar a Carlita A ver Carlita ¿Qué animalito es este? Un perrito ¿Y cómo hace el perrito? ¡Wow! 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 Allá en casa también Hace como el perrito ¡Wow! ¡Wow! Muy bien ¡Bravo! Vamos ahora a ver Otro que está hermoso Y yo sé que te encanta este Mira que bonito Este es un pececito ¿Ok? Lo podemos tener en nuestra En una pecera Arriba de una mesita Porque vive en el agua Porque vive en el agua este pececito Y como es pequeño Pues lo podemos tener en nuestra casita ¿Qué es este Carlita? Es un pez Es un pez Es un pez Muy bien ¿De qué color es Carlita? Azul Mi blanco ¡Azul! ¡Wow! Muy bien Carlita Es un pececito Y puede vivir en nuestra casita ¿Qué es Carlita? Muy bien Muy bien Muy bien Ahora te voy a enseñar Esta que está hermosa Y es una tortuga Y esta tortuguita Como es pequeña También puede vivir adentro de nuestra casita ¿Ok? Mira que hermosa está Voy a pasar a Carlita Para que la vea ¿Qué es Carlita? ¡Qué linda! ¡Una tortuga! ¡Wow! ¿De qué color es la tortuga Carlita? Es de color verde Es de color verde Muy bonita Perfecto Entonces ya vimos nuestros animales de la granja A ver ¿Me nos pasa la tortuga? Sí La tortuga El pececito El perrito Y el gatito Son animales domésticos Que viven en nuestra casa Muy bien Ahora yo te voy a enseñar Ahora los animales de la granja Por aquí los tengo Y estos están bien bonitos Mira Este es un animalito de la granja Que es una vaquita Mira que hermoso está Y da vuelta la vaquita Y podemos jugar con nuestra vaquita Que es un animalito de la granja Y los animalitos de la granja Los cuida el señor granjero ¿Y cómo hace la vaquita Carlita? ¡Muu! ¡Muu! Muy bien Este es un animalito de la granja La vaquita Te voy a enseñar otro Carlita Mira Este es un caballito Mira que hermoso está el caballito ¡Wow! ¿Y el caballito cómo hace? Trota Muy bien Carlita ¿Cómo se llama? Caballito Caballito Muy bien Te voy a enseñar otro Que está bien bonito Y que sé que te va a gustar ¡Tarán! Mira que hermoso Este es un gallito ¿Te acuerdas de la canción del gallito? La de Alegre gallito Va a cantar Echa la cabeza Para atrás ¿De qué color es el gallito Carlita? De color rojo Mi blanquita ¿Y cómo hace el gallito? ¡Ki-kiri-kiri! No quiero flojos aquí ¿Te acuerdas de esa canción? Este es un gallito Animal de la granja Muy bien Ahora viene otro bien bonito Pon atención ¡Wow! Este es un cochinito Mira que bonito está el cochinito ¿Cómo hace el cochinito Carlita? ¡Oink! ¡Oink! Muy bien ¡Oink! ¡Oink! Es un animalito de la granja Y Carlita me los va a ir pasando Vamos a repasar El cochinito El gallito El caballito Y la vaquita Que son animales de la granja Ahora te voy a enseñar los animalitos Que viven en el agua Pon mucha atención ¡Mira! ¡Qué bonito! Es una ballena Y la ballena vive adentro del agua Un animal acuático Muy bien Ahora te enseño otro Que es un ¡Wow! ¡Delfín! El delfín Entra al agua y sale Entra y sale Muy bien ¿Cómo se llama Carlita? ¡Delfín! ¡Delfín! Ahora Fíjate bien Este ¡Qué hermoso! ¿Cómo se llama este? Es un Pulpo ¿Cómo se llama? No escucho Es un Pulpo Muy bien Se lo paso a Carlita Y ahora mira este ¡Qué hermoso está! Es un Tiburón Este también Vive en el agua Este tiburón ¿Ok? ¿Cómo se llama Carlita? Tiburón Tiburón Muy bien Y por último Te voy a enseñar Otro animalito Bien hermoso La tortuguita Esta tortuguita Vive en el agua Hay unas tortugas Que viven adentro del agua Y otras tortuguitas Que viven en la tierra ¿Ok? Entonces esta es una tortuguita Que vive en el agua ¿Cómo se llama Carlita? Tortuga Tortuga Muy bien Vamos a poner acá nuestra tortuguita Y vamos ahora Por último Vamos a ver a los animales de la selva Que están hermosos Fíjate bien Un Tigre ¿Cómo hace el tigre? Ahora vamos a ver Un León ¿Cómo hace el león? Ruge Muy bien Un Elefante ¿Cómo mueve su trompa el elefante? Uuuu Uuuu Muy bien Estas son unas Jirafas Qué bonitas ¿Cómo se llaman Carlita? Jirafas Me imagino Jirafas Muy bien Y este es un Chanjo Muy bien Claro Adivinaste Allá en casita Es un changuito Que vive en la selva Muy bien Carlita Ahora este ¿Cómo se llamará? Un Hipopótamo ¿Cómo se llama Carlita? Hipopótamo Bravo Y este es una familia De león De la mamá El papá Y el bebé Muy bien Y por último Aquí tenemos A todos los animales De la selva Guau Muy bien Vamos a darle Un aplauso A todos los animalitos Que hoy Vivo Los de la granja Los que viven En nuestra casa Los que viven En el agua Y cuáles otros Los de la selva Un aplauso A todos los animales Carlitos Muy bien Y nosotros Ya nos vamos Pero al ratito Regresamos Con otras Clases Bien divertidas No te muevas Quédate ahí Sentadito ¿Ok? Ahorita regresamos Bye 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 Carlita Bye 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 ¡Gracias!